su visión del personal y como profesional de la conservación del cine digital en estos momentos. Adelante, Fernando. Pues, muchas gracias por tu interés, por tu pregunta. Yo abordaría el tema en varios ejes. En primer lugar, a mí me parece que la nueva tecnología de las imágenes digitales nos ayuda y nos beneficia en la preservación de la memoria audiovisual. Básicamente, en las colecciones de acceso y las colecciones de preservación. Los conservadores de imágenes, no solamente los materiales cinematográficos, sino también los materiales audiovisuales en general, pues los conservadores somos bastante conservadores. No podemos ser tan confiados de que los nuevos soportes van a durar más de 100 años. Ningún material cinematográfico o fotográfico y ningún fabricante nos ha dicho que eso dura 100 años, tal y como sale de un proceso químico. Y creo que es el caso también de los materiales digitales. ¡Gracias!